¿Qué es el monumento a Bolívar? El monumento a Bolívar presenta un proyecto que va a quedar en etapa de estudio, el monumento a Bolívar, acá presenta un grupo de abanderados también con un lenguaje geométrico, casi que parece de algún modo, por lo menos en el estudio que estamos viendo, en este bronce, hasta muy vinculado, parece futurista, en ese movimiento que tienen los abanderados. No se concreta porque gana, con una retórica tal vez más tradicional, gana el monumento de Fioravanti. ¿Qué otro monumento tenemos? El monumento a Roosevelt, que también queda en la etapa de proyecto porque se lo gana José Fioravanti, que está muy cerca de aquí, de la sede de Seade, en la Plaza Ciber, el monumento que se lleva adelante, obra de Fioravanti. El monumento a Roosevelt, en el caso de Alfredo Vigati, era un sistema, hasta luego, un sistema de cuatro arcos donde va a haber alegorías a distintas actividades del quehacer humano. Un par de estas alegorías las vamos a ver presentes también en el monumento de Fioravanti, la alegoría de la paz y de la guerra o del combate al mal. Estas maquetas fueron expuestas en la galería Jacques Martínez, cuando estaba en la avenida de Mayo, una muestra espectacular que hizo de la obra de Alfredo Vigati. La verdad que un esfuerzo y una apuesta magnífica que pasó desapercibido a mi gusto. Yo tuve la suerte de poder asistir. Fíjense los bronces de los estudios, el refinamiento, el tratamiento de la anatomía geometrizada, pero el cuidado en el conocimiento de la anatomía. La verdad que es un monumento que quedó en etapa de estudio, pero que si se hubiera concretado, hubiera sido uno de los más importantes de la historia de nuestros monumentos en Argentina. Pero bueno, en fin, quedó en etapa de estudio. Él, Vigati, planteó una cuestión muy distinta a la que logró exitosamente José Fioravanti, que es poner un medallón con la efigie de Roosevelt. Y arriba, alegorías, digamos, referidas a... Seguramente en los pliegos de la licitación o del llamado concurso estaban presentes algunas alegorías que tenían que ser inevitables, porque las vamos a ver también en la obra que fue terminada de Fioravanti. Como, por ejemplo, la figura femenina encarnando a lo mejor el ideal de paz de la derecha que estamos viendo acá, y la figura de la izquierda, la figura masculina, como que en Fioravanti aparece cortando la cabeza la fatalidad, la serpiente. Tal vez como gesto del triunfo aliado sobre los sistemas totalitarios, el sistema totalitario nazi o el fascismo. ¿No es cierto? Entonces tenemos esta idea fuerza. Y después hay dos representaciones que aluden al trabajo, al mundo del trabajo, ¿no? y el otro al punto de la ciencia que están en la parte central, figura masculina y femenina. Bueno, vamos a ver en el próximo video los monumentos que sí realmente se concretaron en la obra de Alfredo Bigatti. Gracias. 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 Gracias.